¿Cómo están mis queridos amigos de la comunidad? Hubo un fallo aparentemente erróneo del umpire, luego confirmado con el ojo de halcón, que no estaba aplicado el ojo de halcón, pero nada, Chapolón muestra que la bola es mala, se hubiera puesto 40-15 si el umpire le daba ese fallo, que fue una devolución larga de Carvalho y Baena, y lo hubiera puesto 40-15 sacando para el partido a él, porque estaba 5-4. Y acá nace esta especie de polémica, y este cruce seguramente de opiniones, y que yo quería hacer un poco de hincapié en este tema, porque me gusta charlarlo, a mí me gusta analizar la competencia, analizar qué cosas pensar y qué cosas no pensar, cuando uno está compitiendo, y esta cosa de por un pique, ¿no? Por un fallo. Pierdo el partido por un fallo. No digo que Chapolón haya dicho eso, pero bueno, después subió un tuit con una foto diciendo, ¿para cuándo el ojo de halcón en el polvo de ladrillo? Pero vamos a centrarnos en lo que es la persona que está compitiendo, el atleta compitiendo. Yo le llamo la trampa del score. ¿Qué es la trampa del score? Cuando uno está compitiendo y está pendiente del score, y juega en el partido según cómo va en el score. Esta invitación que uno siempre tiene. Lo mismo pasa, lo hablamos hoy en el programa, respecto a los rankings, y a irse al futuro, o al pasado, o ir a los números, y proyectar una posición en el ranking, proyectar un determinado lugar a donde quiero llegar, y olvidarme de lo que es verdaderamente importante, que es el punto que uno está jugando, ¿no? El presente. Si yo juego bien un punto, y juego bien el siguiente, voy a ganar un game. Si gano un game, voy a ganar un set. Si gano un set, voy a ganar un partido. No voy a ganar un partido porque quiera llegar a una posición en el ranking. No sé si se entiende el abordaje a donde voy. Por eso me refiero a que un fallo, o un pique, internamente no nos tendría que cambiar la percepción que nosotros tenemos de la competencia dentro de un partido. ¿Cuántos puntos jugaron Denis Shapovalov y Roberto Carvalles Baena? Jugaron cinco horas. ¿Puede ser que un pique o un punto determine el resultado del partido? Creo que sería un análisis erróneo. No digo que si el fallo del Ampere hubiera sido a favor de Denis Shapovalov, no lo hubiera ayudado. Pero eso no hubiera significado que Shapovalov iba a ganar el partido. Si hubiera puesto 40-15, doble match point. Creo que estamos errando el enfoque si pensamos que por un punto o por un pique vamos a ganar un partido. Yo creo que hay un montón de factores que los jugadores no manejan. Pueden ser el sol, el viento, adversidades que se presentan, el físico, los nervios. Pero también las decisiones del Ampire. Yo creo que cuando alguien va a competir tiene que estar preparado. Psicológicamente para que un Ampire cometa un error. Porque puede pasar y eso no puede ser un disparador de que uno se vaya del partido, del plan de juego o de las ansias que tenga de ganar. Yo creo que Shapovalov, y me tomo el atrevimiento a hablar de él, tendría que pensar por qué jugó cinco horas con Roberto Carvalles Baena en Roland Garros y por qué tuvo que depender de un pique o de una decisión del Ampire para ganar o no el partido. Creo que debería hacerse cargo y analizar que antes de ese punto y de ese pique hubiera un montón de puntos más, un montón de situaciones más. Son cinco horas de juego en donde él podría haber torcido, si se quiere, este resultado final. Espero que se entienda hacia dónde voy y el abordaje que tengo al respecto. Por eso digo la trampa del score y esa famosa frase de que es saber cerrar el partido. Yo creo que los partidos de tenis, como otros partidos, salvo los deportes donde es por tiempo vamos a centrarnos en el tenis, no terminan hasta que se terminan. Y no es un tema de este punto voy a jugarlo así para cerrar el partido. Yo creo que todos los puntos son iguales de importantes. Es verdad que un match point tiene una carga de nervios importantísima. A veces hasta nos ponemos nerviosos solo de verlo. Pero yo creo que lo mejor que puede hacer un jugador para jugar un punto importante o un match point es hacer lo que viene haciendo. Vamos a dar un ejemplo. Hay alguien que está sacando 6-0, 5-2. 40-15. Dice, ahora tengo que cerrar el partido. En mi opinión tiene que hacer lo mismo que venía haciendo hasta ese momento. Lo mismo que hizo durante todo el partido y lo llevó a estar ahí es lo mismo que tiene que hacer en ese momento. A veces esa tentación de querer cambiar o querer jugar diferente un punto porque se trata de un punto importante, un punto determinante puede hacernos perder lo que es verdaderamente importante que es el punto en sí. No sé si se entiende. Creo que el score es consecuencia de lo que hago adentro de la cancha. Una posición en el ranking es consecuencia de lo que hice adentro de la cancha que desencadenó en ganar un game, que desencadenó en ganar un set, que desencadenó en ganar un partido, que desencadenó en ganar dos partidos, que desencadenó en ganar un torneo. Ese torneo, ese ganar el torneo me va a dar puntos en el ranking para que yo pueda empezar a subir. Pero creo que ese es el inicio y el ranking es la muestra, la foto, el final. No creo que el inicio sea el ranking. Vamos a ver un ejemplo. Quiero estar 20 del mundo, entonces tengo que ganar este partido. Yo creo que es al revés. Si gano este partido voy a estar 20 del mundo. Pero para ganar ese partido no tengo que querer estar 20 del mundo. Tengo que ver qué tengo que hacer adentro de la cancha contra ese jugador para ganar un punto, para ganar un game y para ganar un partido. Espero que se entienda el enfoque. Los leo. Me gusta intercambiar opiniones. Quedamos manija después del programa hablando de Chapovalov y trayendo tantos, tantos eventos que han sucedido en el tenis respecto a piques, respecto a fallos, respecto a broncas, respecto a malas palabras, respecto a rotura de raquetas, respecto a la historia del tenis en sí. Así que me parece que es entretenido, me parece que está bueno, me parece que nos hace aprender a todos. Les mando un abrazo grande y aguante, vea tenis. Chau.